Con toda dedicación el profesor Fernando Cortina busca con los más pequeños del Club Oro Negro formar destacados deportistas y hombres de bien. Yo sinceramente, el fútbol, las bases se sientan es abajo. Si uno deja que el niño crezca con los diferentes errores, no lo vas a poder corregir más adelante. Y más que todo en la parte de fundamentación. Esa es la razón de esto, de trabajar uno con los más pequeños, integrarse a ellos, corregirles desde ahora para que no tengamos después más adelante todos los técnicos problemas con ellos. Ya ellos en estas edades tienen que empezar a manejar cada uno con su pelotica, conducir su balón, levantar la cara, saber colocar un pase, saber tener una recetación efectiva. Lo que es un tiro esquina y enseñarle poco a poco. Ahora es mentira irle metiendo lo que es la táctica, sistema, porque ahí lo vamos a confundir, pero sí más que todo es la conducción de balón. Con la disciplina que lo caracteriza, el profesor Cortina adelanta sus prácticas con ellos en la cancha sintética de la Cotraeco. El Club Oro Negro se ha distinguido por el trabajo que ha realizado, ¿no? Y respecto al rendimiento, pues hemos participado en los tres torneos nacionales que organizó la Federación Colombiana de Fútbol, como es la Sub-20, la Sub-17 y la Sub-15, que logró clasificar, donde ya obtuvimos el primer partido acá contra Unión Frontera de Cúcuta el domingo pasado en la cancha de Madrid y ganamos 3 a 1. Ahora vamos a jugar el partido de regreso en la ciudad de Villa Rosario, el próximo domingo a las 3 de la tarde, donde esperamos tener un gran resultado para seguir pasando a la siguiente ronda. Y en cuanto a la otra participación de la eliminatoria de la Baby Football, perdimos la final contra también un equipo de Cúcuta, Barcelona de Cúcuta, pero el equipo ha dejado buenas sensaciones. Con una vida dedicada a todo el deporte, el profesor Cortina es un ejemplo de constancia y también confianza en los valores de la gente de Barranca Bermeja, especialmente en sus deportistas.